Lucas Pérez sigue haciendo historia en la Liga BBVA. El delantero del Deportivo de La Coruña es el tercer máximo goleador del campeonato, con 12 dianas en 16 jornadas. De estos 12 tantos, el gallego ha marcado 10 de jugada con el pie, uno de penalti y uno de falta. Así que hasta el momento solo se le resiste el gol de cabeza. Pero hoy no queremos destacar la factura de los goles de Lucas, sino su racha de 7 partidos consecutivos celebrando tantos. Algo que solo había sucedido una vez más en el Deportivo. Así que hoy os preguntamos, ¿quién fue el otro jugador del Deportivo que consiguió enlazar 7 jornadas seguidas marcando? Al final del programa resolvemos la incógnita. ¡Gracias!